Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección del canal llamada Crypto Chat en la que estaré semanalmente conversando con los influencers más importantes y tus youtubers favoritos para conocer diferentes enfoques y análisis sobre los sucesos más importantes del mercado cripto. En este primer video he invitado a Oscar Status y también he invitado a RC Cripto Analista, a Esteban, quienes son dos youtubers talentosísimos con grandes comunidades y con un gran conocimiento de este mercado. Estuvimos conversando sobre señales de entrada en mínimos, el impacto de los ETFs en el mercado, las proyecciones del Bitcoin para el 2018 y qué proyectos en estos momentos ellos andan analizando. Comencemos. Hola, ¿qué tal, Oscar? Esteban, ¿cómo están todos? Muy buenas. ¿Qué más, Deber? ¿Qué más, Oscar? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿qué tal vosotros? No, bien, muchachos. Muchísimas gracias a los dos por aceptar esta invitación de Invemania a este primer Crypto Chat que lo hemos llamado. Y, bueno, el objetivo de este formato en realidad es crear como más lazos de comunicación entre nuestra comunidad cripto, ya que, pues, como que tenemos esa convicción que entre más fuerte sea esta comunidad, pues, menos vulnerable vamos a ser y expuestos a todo este mercado, pues, que es en realidad muy fascinante, pero, pues, también es muy riesgoso al mismo tiempo. Y mucho más en estos momentos donde hemos estado precisamente registrando y, bueno, yo también les he seguido como la pista a ustedes, todo este tema de la manipulación, de las ballenas y, bueno, todo esto que muchas personas hemos estado también comentando. Entonces, arranquemos, pues, precisamente con este primer tema de la conversación y me gustaría comenzar por Oscar, que, pues, que así como también Esteban, pues, ha estado como muy fuerte, muy enfocado también en su canal en todo este tema del análisis técnico. La semana pasada hice un video, precisamente les quería comentar, porque, pues, digamos, fue sobre ese tema de las caídas y ustedes saben que en el mercado cripto hay como este, estos dos términos en inglés, que es como el de huddle, ¿no? Como el de mantener las monedas y el otro es como buy the dip, ¿no? Como de estar comprando en las caídas, pero no todo el tiempo, digamos, una caída, sobre todo en un mercado bajista, pues, puede ser una buena idea. Porque siempre dicen, no, hay que mantener y comprar entonces en las caídas. Y, pues, eso como en realidad no parece como una verdad absoluta, pues, me gustaría precisamente conocer la opinión de Oscar, que también me imagino que ha tenido como un poco de dudas sobre este tipo de los temas, sobre todo en esas señales de mínimos. Por eso me gustaría preguntarte si piensas, entonces, que, pues, estas, digamos, en estos momentos puede ser una buena idea o no buscar entrar en mínimos en una criptomoneda. Bien, pues, este tema, sobre todo para las personas que sigan mi canal y me conozcan un poquito más, yo soy de esas pocas personas, creo, que no es para nada partidario de entrar en mínimos. Y es por una simple razón. Al final, los mínimos nunca se acaban de marcar. Quiero decir, nosotros podemos pensar que ahora mismo estamos en mínimos y el precio puede seguir pasando. Sobre todo, cuanto menos experiencia tengamos en el mercado, más fácil es que caigamos en eso, porque al final la menor experiencia nos hace ver cosas que quizás no existen o intentarnos adelantar a movimientos del precio que luego, en realidad, puede que no se den. Y hay que tener en cuenta algo que dicen muchos traders profesionales o no profesionales, sino que de largo recorrido ya, que al final una tendencia siempre se puede alargar mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Y va a durar más lo que se va a alargar la tendencia, tanto alcista como bajista, de lo que puede aguantar nuestra cuenta de trading. Entonces, basándonos en esas cosas, es necesario no buscar simplemente entrar en mínimos porque veamos una zona de soporte o porque veamos una zona, lo mismo al revés, entrar cortos después de una gran subida simplemente porque veamos una zona de resistencia. Porque que la haya no quiere decir que vaya a rebotar. Tenemos que ir un poquito más allá para no entrar en un punto en el que el precio siga bajando. Y si me permitís, voy a compartir la pantalla para... Sí, eso te iba... Es un poquito más claro, ¿no? Todo lo que estamos comentando. Y voy a compartir esto de aquí. Sí, claro. De hecho, te quería sugerir a ver si de pronto nos mostras como ejemplos concretos para que la audiencia entienda mucho más... Porque estáis viendo ahora mismo ya mi gráfico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Adelante. Vale. Pues entonces, bueno, los que ya me conozcáis, como ya sabéis, yo soy trader, no opero... Opero también en criptomonedas, pero opero en acciones, opero en forex, opero en índices, alguna materia prima, aunque menos. Y opero utilizando diferentes estrategias, ¿no? Opero más a largo plazo, más a medio largo plazo, que a corto plazo. Y poniéndoos un ejemplo, viendo el Bitcoin, un caso bastante conocido por todos nosotros, ¿no? Bitcoin a final de año, viendo todo lo que había subido y viendo aquí, por ejemplo, en este punto, ¿quién pensaría, en este punto de aquí, quién pensaría el 19 de diciembre, ¿no? Que Bitcoin iba a pegar el bajón que pegó. Yo creo que nadie, incluso la gente estaría pensando, uf, aquí ha habido una pequeña corrección, este es momento para comprar, compramos en mínimos, vamos a por todas, porque después de toda la crecida que ha tenido, es buen momento para comprar. Sin embargo, fijaos lo que pasó. Una caída espectacular. Y podemos volver aquí y decir, uf, 14.000 y pico, ha tenido una corrección brutal. Además, he visto que aquí el precio ha estado actuando, con lo cual puede ser zona de soporte. Entro en mínimos, venga, vamos a comprar mínimos. Y empieza a subir y vuelve a marcar otra vez, vuelve a bajar. Y podemos repetir esto una y otra vez, porque se sigue repitiendo. Aquí podemos decir, va, doble suelo, no lo confirmamos, entramos directamente y al pozo otra vez. No, aquí ya el precio ha vuelto a actuar aquí, así que aquí sí que sí, doble suelo, entro otra vez y al pozo. Y al final lo que le ha pasado a muchísima gente y muchos casos que me voy encontrando, con gente que me va lanzando preguntas, es que ha habido gente que se ha llevado o se ha ido arrastrando o le ha arrastrado el precio entrando muchísimas veces pensando que este era el mínimo, 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 que este podía ser el mínimo y ha sido arrastrado una y otra y otra vez. Y al final, este es un ejemplo de Bitcoin, que es la criptomoneda que mejor está aguantando el tirón en todas estas bajadas. Pero si, por ejemplo, ponéis gente de otras criptomonedas, como podrían ser Ripple, Ethereum o incluso criptomonedas mucho más pequeñas, esas bajadas han sido muchísimo más aceleradas, han sido mucho más grandes. Entonces, por eso, no soy para nada partidario de entrar en mínimos. Lo que tendríamos que hacer o lo que yo promuevo un poquito, lo que les suelo comentar, sobre todo a la gente que sigue un poco el canal, es que no busque solo los mínimos, sino que confirme esos mínimos con algo más. Al final nosotros sabemos, ¿no? Y aquí hago un poquito de zoom para ver la entrada que hicimos, que anuncié yo, por ejemplo, en mi Facebook, tengo un Facebook gratuito, un grupo de Facebook gratuito al que la gente puede entrar y al final lo que nosotros buscamos es no solo buscar una zona de soporte para poder entrar, sino confirmarla. Entonces, basándonos, por ejemplo, en que sabemos que una tendencia bajista, sabemos que es una tendencia bajista porque está marcando el precio máximos descendentes y sabemos que es una tendencia alcista porque está marcando mínimos ascendentes, teniendo esa norma clara básica dentro de lo que es el trading, pues podemos buscar confirmaciones más allá de lo que es un soporte, como por ejemplo podría ser este caso que tenemos aquí, ¿no? Que hemos tenido máximos descendentes, pero aquí que el precio empiece a dudar no es suficiente porque podría ocurrir perfectamente que aquí lo que nos esté marcando es un simple rectángulo o incluso una figura triangular y lo único que esté haciendo el precio es acumular para hacer una figura o para dibujar una figura de continuación de tendencia, con lo cual estaríamos entrando en soporte muy bien, pero el precio nos seguiría arrastrando hacia abajo. Lo mismo, tenemos que intentar confirmar, o yo lo que intento trasladar a la gente es que tenemos que intentar confirmar una forma muy sencilla es dejar al precio que dibuje o que esos mínimos máximos decrecientes, en este caso en tendencia bajista, se acaben para empezar a dibujar mínimos descendentes y al final estos casos se repiten una y otra vez y es una forma muy sencilla de confirmarlo. Aquí, como veis, por ejemplo, tenía marcado este último máximo de los máximos descendientes y al final lo único que hacemos es esperar a que se rompa, esperar a que venga el pullback, rebote ese nivel, siga marcando los mínimos ascendentes y esto ya es una clara señal de que la tendencia está cambiando. Lo mismo podríamos hacer aquí. Volvemos, tenemos máximos descendentes como vemos aquí y podemos dibujar los niveles del último máximo que tenemos aquí y si no rompe este máximo, pues seguiría el precio hacia abajo, si lo rompe podemos ver que efectivamente puede empezar una tendencia al alza pues hasta ciertos objetivos que podemos marcar con líneas de tendencia, con zonas de resistencia y si veis, es algo muy sencillito que poca gente aplica, que es algo básico del trading. Lo mismo, volvemos a marcar aquí el último máximo, vemos rotura, nos movemos hasta línea de tendencia. Lo mismo podríamos marcar aquí, último máximo de esos máximos descendientes, ya veis que vuelve a actuar incluso el precio aquí y lo mismo podemos dibujar una y otra vez para efectivamente confirmar que la tendencia puede estar cambiando, podemos tener un impulso alcista, cosa que no ocurre en todos estos máximos que tenemos aquí donde vemos que en ningún momento se va rompiendo, en ningún momento se rompe este último máximo, en ningún momento se rompe este último máximo, sin embargo este de aquí sí que se rompe, confirmamos con zona de soporte y vemos que podemos tener una oportunidad. Entonces, pues os animo a todos, de verdad, sobre todo para que evitéis errores comunes a la hora de empezar, que no entréis simplemente porque hay un soporte, porque un soporte por sí solo no significa nada, es simplemente una zona en la que ha actuado el precio y en la que posiblemente puede actuar, pero hay que confirmarlo siempre, sobre todo cuanta menos experiencia tengamos, yo creo que más hay que tirar de estos pequeños trucos, de estos conceptos básicos del trading para no entrar en zonas peligrosas y sobre todo como entra la gente que tiene menos experiencia, pues que entra con una cantidad de dinero que no se puede permitir perder o que pide dinero a amigos para entrar o que pide incluso préstamos, que me han llegado mensajes de gente que se ha metido en verdaderos problemas por pedir préstamos, invertir en criptomonedas en el peor momento y por invertir sin saber lo que está haciendo y sin entender ese instrumento en el que está invirtiendo. Sí, total, imagínate los que entraron en diciembre. Realmente ha sido tremendo eso y a mí me parece muy importante y clave lo que estás diciendo porque esa figura que, digamos, tú estás llamándonos a identificar dentro de las gráficas, significa, digamos, en palabras simples, expansión. En la medida que tú vas efectivamente encontrando eso, vas viendo cómo existe entonces la expansión en la valoración del precio de la moneda, que eso es básicamente lo que estamos indicando, porque como tal cual como tú lo dices, es muy peligroso, digamos, comprar en unas, digamos, en caídas cuando sencillamente estamos identificando niveles de soporte y sobre todo en estos momentos que todavía, a pesar de la recuperación ligera que ha tenido la moneda en términos generales, pues para nadie es un secreto y no hay que echar las mentiras que de verdad todavía seguimos como en una tendencia bajista en el mercado en general y pues todavía no hay como la suficiente confianza y el influjo de capital como para proyectar entonces un cambio real de tendencia. Así que pues finalmente tú podrías estar entrando en estos momentos en una moneda en caída, pero no sabes si finalmente va a seguir cayendo mucho más, porque a pesar de, como les digo, de esta recuperación que hemos tenido, la verdad es que, como venía mencionándolo Oscar, desde diciembre pues casi todas las monedas han perdido un 90% de su valoración y no se sabe si puedan seguir perdiendo, o sea, claro, todos estamos optimistas que puede haber un cambio de tendencia, pero pues eso todavía no lo puede confirmar nadie, por eso es que es muy importante analizar muy bien los proyectos en los que tú estás interesado, desde sus fundamentales, que eso es clave, confirmar los niveles de soporte con los que te, digamos, con los que está comentando Oscar, que no solamente va más allá de ver, ah no, ya llegó a este punto, entonces ya obviamente va a aumentar, no, hay que ver si ya hay un cambio de tendencia y se está viendo ese tipo de figuras de expansión que nos ha estado mostrando Oscar. Pero lo más importante que me parece es que hay que tener en cuenta, sobre todo en estos momentos, es que precisamente pues se está viendo esa recuperación, pero todavía hay ciertos indicadores que nos están mostrando que ya efectivamente hay una plena, digamos, recuperación de este mercado. Sí, al final tal y como comentas, si nos fijamos otra vez más en las partes básicas del trading, en qué es una tendencia bajista, qué es una tendencia alcista, seguimos viendo que los máximos siguen siendo máximos decrecientes y siguen dibujando máximos que son inferiores a los anteriores, con lo cual esa fuerza bajista sigue estando presente y tenemos que a largo plazo al menos tener mayores señales de que pueda haber un cambio en ese sentido. Claro que podemos aprovechar... Es más, Oscar, tú lo tienes ahí... No, disculpa, no, que te iba a decir que es más, tú ahí lo tienes dibujado en tu línea, o sea, y de hecho es coincidencia porque, bueno, yo creo que todo el mundo hace ese tipo de análisis, pero precisamente en el video de este viernes también dibujé esa misma línea de tendencia bajista para indicar que si a pesar de esta recuperación que hemos tenido, si la moneda finalmente no rompe los niveles de los 7.500 dólares, pues no podemos hablar que ya efectivamente tenemos un cambio de tendencia claro en el Bitcoin. Sí, y sobre todo yo lo que aconsejaría a todo el mundo, y es algo que suelo aconsejar bastante a menudo, es que, que no tengan prisa de invertir, quiero decir, si no conoces el instrumento, si no conoces las herramientas, si no conoces el análisis técnico, la gestión de riesgo, si no conoces todo eso, lo mejor que puedes hacer ahora mismo es ponerte a estudiar y guardar ese dinero que tienes disponible para invertir para que una vez tengas el conocimiento puedas aplicarlo. No os preocupéis, en los mercados, tanto en criptomonedas como acciones, como índices, como Forex, en todos los mercados hay oportunidades todos los días, o sea, nunca se acaban las oportunidades, los mercados llevan funcionando años y años y años y siempre hay oportunidades. Entonces, no gastéis vuestro dinero en cometer errores y en formaros, conseguid que esa formación no os cueste dinero, no en el sentido de comprar cursos, de comprar libros, que es algo muy positivo, sino en el sentido de ir a probar, a ver qué pasa, a ver si la suerte me acompaña, guardad ese dinero, esperad o conseguir ese conocimiento, incluso simulad operaciones dibujando como si entrar aquí, pusiera el stop aquí, salir aquí y dejad que el precio se mueva simulando esas operaciones y una vez que os demostréis a vosotros mismos que sois capaces de conseguir dinero en los mercados, entonces tendréis ese dinero apartado, ahorrado, que teníais disponible para las inversiones y lo podréis empezar a usar poco a poco, cada vez ir aumentando esas operaciones tanto en cantidad como en asiduidad y en definitiva al final, cuando al principio, cuando no tenéis conocimiento, si perdéis, no vais a perder dinero y después cuando ya empezáis a ganar operaciones, cuando ya os demostráis a vosotros que lleváis tres meses simulando operaciones y ganando operaciones, al final, ¿qué es eso? Lo que conseguimos así es que cuando perdemos, cuando cometemos errores al principio, lo hacemos sin dinero, con lo cual no nos repercute en nada y cuando ganamos, cuando nos demostramos ya durante tres meses, por ejemplo, que ya sabemos ganar dinero, entonces ya ganamos dinero metiendo dinero real, con lo cual mantenemos nuestra cuenta y somos rentables y esa formación y ese cometer errores del principio no nos cuesta ningún tipo de capital en nuestra cuenta. Total, totalmente cierto y bueno, muchísimas gracias de verdad por toda esa experiencia y por todos los consejos que les está dando a toda nuestra comunidad cripto y bueno, nuestra comunidad de Invermania también y con, bueno, con Esteban, que yo sé que es una persona que no sale mucho en los videos y que bueno, le agradezco muchísimo que hoy nos esté dando aquí la cara y bueno, un poco conociendo de su faceta de Bob Marley este, allá atrás, con Esteban quería, quería comentar un tema que bueno, que de hecho yo creo que compartimos esa, esa preocupación un poco y es que recientemente estuve analizando, estuve como en un video estuve analizando si realmente el mercado en estos momentos pues necesita todo este tema del Bitcoin ETF que ustedes saben que muchas personas han estado como hablando y como esperándolo como la carta de salvación del mercado bajista, digamos que desde todo este mercado que hemos tenido entonces de pronto eso es lo que puede dar como ese salto que todo el mundo está esperando y por eso me gustaría preguntarle a Esteban que nos compartiera como su opinión sobre este tema de los ETFs en el mercado cripto. Yo creo que digamos de ser aprobados pues podrían ser tal vez para febrero del 2019 en realidad aunque pues muchos están hablando que pues podría ser para septiembre digamos a finales de ahora de este mes pero entonces ¿cuáles crees que podrían ser como esos impactos en el mediano plazo de ser aprobado estos ETFs? Bueno Iber primero pues gracias por hacerme la invitación Oscar ahorita te hago un comentario comparto todo lo que han hablado ustedes ahorita les hago mi pequeño aporte no es que pensé que lo ibas a hacer ahí si quieres darle primero antes de hacer tu tema más bien Ah bueno antes de empezar bueno no es que me parecieron muy buenos los temas hablando respecto al tema de los mínimos hay una hay como una analogía muy interesante que yo he escuchado y tiene mucho que ver con uno de los principios fundamentales que nos dice Oscar es que una tendencia siempre es más probable que se alargue a que la puedan devolver entonces yo siempre una de las analogías que más me gusta es comprar en un soporte cuando estás en una tendencia clara bajista que es cuando te está marcando tus máximos descendentes comprar en un soporte es como pararte al frente del tren y puede que se te vaya y se te lleve todo y aquí vengo con lo otro que fue el segundo comentario que hicieron y es que el trading es un juego largo hay mucha gente que dice no se me va a ir se me fue el tren y ya se me perdió la oportunidad nunca voy a poder ganar no las oportunidades siempre van a ir siempre van a seguir llegando y esto es un juego largo que uno tienes que mantener centro del juego y si tú estás arriesgando todo en cada posición o en cada soporte te vas a salir del juego y no vas a poder seguir en él y esto yo lo asimilo mucho a un juego de póker uno en un juego de póker incluso teniendo una muy buena mano no va all in porque puede que puede que sí pero puede que también te saquen entonces uno tiene que ser muy precavido en donde estar jugando buscando sus confirmaciones estar obviamente protegiendo siempre con sus stops o estar muy pendiente que no sea solamente el soporte sino que ah bueno que esté en una línea de tendencia o que venga un cruce de medias o que haya una divergencia bueno cada uno tiene sus parámetros pero no estar sí confiando en que solamente porque he visto un nuevo mínimo ya puedo comprar todo y ya me voy a ir me parece que es muy 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 valioso eso que están diciendo y que muchas personas que se están interesando en este tema de de las criptomonedas precisamente pues porque ofrece buenas rentabilidades y muchos creen que no yo voy a comprar ahorita porque está bajito y no consideran el riesgo de que si vas a comprar en un nuevo en un mínimo que es lo que te ofrece la mayor rentabilidad porque si tú compras en el mínimo puede que puedas lograr la mayor parte del movimiento en cambio si compras una confirmación que es comprar ya después de que ha roto una resistencia puedes obtener una rentabilidad menor pero el riesgo también es muchísimo menor entonces cosas que hay que tener en cuenta y muy bueno que lo hayan tocado ya volviendo al tema de los ETFs muchas gracias por ese aporte la verdad si reafirma mucho todo este tema de análisis técnico que nos venía comentando Oscar pero bueno entonces ahora sí continúa con el tema de los ETFs que obviamente hay muchísima gente que a diario nos está preguntando esto en los canales claro y yo creo que ya todos podemos coincidir con que los ETFs tienen una expectativa que cuando se den van a hacer que el precio suba y puede que lo hagan subir muchísimo pero muchas cosas que no han tenido en cuenta las personas es que los ETFs también van a ser una herramienta con la cual el precio pueda bajar y a lo que me refiero con esto es que crean un entorno o una implementación en el ecosistema de las criptomonedas que es otra vez poner otro intermediario y es centralizar grandes fondos en una sola entidad entonces es otro problema de custodia en el caso de que en el futuro si hay un fondo que tiene una gran cantidad de bitcoins o gran cantidad de criptomonedas y sufre un hackeo eso va a impactar todo el mercado y va a crear otra herramienta precisamente para hacer el FOD entonces creo que es algo para tener cuidado también en el caso de que estos fondos que tengan gran cantidad de monedas en el caso de un hard fork por ejemplo cómo va a ser esa importancia o ese peso que van a tener estas entidades que puede que incluso algunas tengan un incentivo de no nosotros tenemos esta moneda este fork vamos a venderla todo y matar el proyecto antes de que salga entonces son como otros factores que hay que tener en cuenta que van a ir llegando y el ETF no es que a todo va a ser a la luna y al principio puede que sí todo sea lindo pero también es algo que en el largo plazo puede traer también unos una serie de inconvenientes y una serie de tropiezos que pueden pasar que incluso con los mismos gobiernos hay entidades centralizadas y susceptibles a la intervención de un gobierno entonces también puede haber algún confiscaciones o quién sabe qué dependiendo del gobierno entonces creo que son otras cosas para tener en cuenta es un instrumento que obviamente puede ser importante va a traer mucho capital nuevo capital pero pues también va a ser una serie de riesgos de que si ellos no son responsables en el manejo de esos recursos pueden afectar no solamente a sus inversionistas sino afectar a todo el ecosistema perfecto sí creo que te captamos un poco la idea al final y es que no sé ustedes cómo lo ven pero digamos el ejemplo que casi siempre están mostrando sobre todo este tema de los ETF es la comparación que hacen con el oro y entonces dicen no bueno desde el 2003 digamos cuando se creó pues ETF para este commodity pues ha crecido casi un 5 veces digamos desde ese momento y eso pues finalmente sí es verdad pero me parece que también están como desconociendo muchísimo ese componente tecnológico del bitcoin que pues impide hacer como esas comparaciones con el oro o sea estamos hablando de activos completamente diferentes por ejemplo si el ETF digamos este de la CBOE es aprobado pues en el largo plazo esta empresa digamos por hacer toda esta custodia física del bitcoin pues podría aumentar y acaparar su dominio al punto de poder entonces controlar muchísimo más el mercado ya que pues el sistema digamos de bitcoin pues es descentralizado y esta firma por su dominio del mercado pues puede lograr fácilmente consensos en las decisiones de digamos de las monedas ¿no? a su favor o por ejemplo de lo que estaba comentando Esteban si hay como estos nuevos hard forks o cualquier otra mejora de la plataforma mejora tecnológica ellos podrían tomar ese tipo de decisiones ahora el otro punto también es que finalmente digamos los inversionistas de estos ETF pues no están generando ningún ¿cómo decirlo? como ningún beneficio a la comunidad de bitcoin porque pues ellos no pueden participar en el ecosistema no pueden votar ni mucho menos pueden hacer transacciones con la moneda porque ellos no tienen el bitcoin físicamente ellos tienen son unos títulos que están basados entonces en bitcoin y esta situación pues de hecho ya la hemos estado también viendo con el fork bueno de hecho la vimos con el fork de bitcoin cash donde finalmente las plataformas de intercambio como por ejemplo la de coinbase pues decidieron no todos vamos a aceptar entonces el bitcoin cash o sea no es que esté en contra de eso pero finalmente fueron las plataformas de intercambio las que decidieron por nosotros y yo creo que pues ese poder también lo podrían tener entonces estas firmas enormes que son dueñas de estos ETF en las que pues ellos obviamente ya estamos hablando de un nivel mucho mayor porque estamos hablando de las firmas bursátiles más grandes del mundo que quieren ingresar a este mercado cripto que pues para nosotros es enorme pero si lo vemos en perspectiva estamos hablando solamente del 1% con relación al volumen de mercado del por ejemplo la bolsa entonces me parece que esos son temas que hay que tener en cuenta ahí dentro de esta discusión no sé cómo lo ve Oscar pues yo al final intentando simplificarlo lo máximo posible que siempre intento hacerlo no solo para mí sino para todo el mundo porque a mí me ayuda a tomar mejores decisiones y sobre todo la gente que empieza pues la ayuda mucho también al final hay que tener en cuenta que el ETF lo que hace es replicar a otro activo sea el que sea y tenemos que tener en cuenta que cuando entre si es que entran las ETFs en este caso va a entrar mucho más la mano profesional porque va a tener un ente en medio que le va a asegurar le va a dar ciertos seguros a la hora de meter su capital ¿qué es lo que ocurre? que cuanto más entra el profesional más difícil se vuelve el mercado y más peligro no peligro sino que más difícil es para la persona que tiene menos conocimientos o que acaba de empezar etcétera etcétera con lo cual el mercado se va a poner un pelín más complicado para la persona a pie digamos no por las inversiones que puedan meter sino por todo lo que hay detrás todas esas firmas al final ya sabemos que a nivel de noticias a nivel periodístico pues sabemos de lo que son capaces o qué tipo de noticias pueden crear o qué tipo de eventos pueden generar que esos eventos luego acaben siendo noticia y esas noticias pues ese efecto dominó que suelen llevar a cabo entonces al final la idea un poco que quería plasmarle a la gente que los ETFs pueden ser buenos por toda la entrada de capital pero ese capital puede ser un capital profesional mucha parte de ese capital puede ser profesional y eso puede hacer que el mercado se dificulte un pelín o nos encontramos un poco más trabas o más trampas o más dificultad a la hora de decidir en nuestras operaciones como pasa en el mercado bursátil digamos es mucho más complicado por las barreras de entrada Esteban ¿tiene algún otro comentario? Sí creo que es un punto importante porque creo que incluso en los últimos meses se ha estado yendo en lo corrido del año y en los últimos meses que el mercado se empezó a poner un poquito más difícil de operar cuando los volúmenes empezaron a subir y porque antes los movimientos podían ser un poquito más técnicos no tan violentos pero últimamente uno lo que ve es que cuando rompen un soporte o uno ve lo que pasa mucho en el forex que son búsquedas de liquidez profesionales que son esos rompimientos bruscos que van es por tu stop y eso se empezó a ver en los últimos meses en el espacio de las cripto y es algo que cuando entre más capital y más capital profesional se va a empezar a ver más entonces yo creo que es muy importante precisamente eso que la gente reconozca que todavía se está en un buen momento no para estarlo arriesgando todo pero sí para estar aprendiendo porque cuando esto vaya incrementando vaya incrementando su liquidez vayan llegando esos nuevos volúmenes esos nuevos jugadores uno tiene que tener más herramientas para poder entrar en el juego con ellos porque eso es lo que lo que dice Oscar es muy cierto mientras más vayan entrando esos capitales y esos trading de alta frecuencia todas estas otras herramientas el inversionista retailer es el que tiene que tener muchísimo más cuidado que antes porque es el que tiene menos de dónde coger menos de dónde agarrarse entonces creo que es muy importante andarse educando creo que todavía estamos en un buen momento y para cuando esto ya empiece y esto explote ya poder tener las herramientas para aprovecharlo perfecto perfecto sí igual incluso me parece que bueno si este tema de los ETF pues va a jugar un papel clave por lo menos el próximo año desde mi punto de vista pero a mí también me parece que hay dos instrumentos que podrían ser mucho más beneficiosos para el mercado cripto que precisamente los ETF que es digamos este y bueno que no todo el mundo está hablando sobre el anuncio de la bolsa de Nueva York de esta creación de esta empresa llamada BAC que lo que busca es como específicamente comercializar activos criptos y por ejemplo la de Coinbase también que ellos han estado hablando sobre este nuevo servicio de custodia de activos digitales e instituciones a las instituciones digamos más grandes o estos grandes peces que quieren incursionar el mercado cripto pero que no tienen como el conocimiento pero si tienen el capital a mí me parece que estos dos anuncios pues digamos podrían generar un impacto mucho mayor en el mediano plazo ya que en realidad si estamos hablando de una comercialización real de criptomonedas y no de títulos basados en los activos entonces por lo menos en el mediano plazo creo que se podría ver mucho más ese impacto Sí, a mí me parece que ese tema del BAC a mí me parece incluso más interesante que el propio ETF porque en el BAC tienen pensado futuros con ya liquidaciones bueno con las entregas físicas de Bitcoin y eso es algo que no se está viendo por ahora con el CME y el COE es algo 100% especulativo y esto pues iba a tener un impacto en el precio a mí me parece que es algo que eso si no estoy mal entrará en noviembre creo David puedes correr y creo que podría tener una muy buena aceptación en el mercado a mí me parece que es algo de hecho más interesante que el propio ETF el ETF es más hype y pues de lo que se está hablando Sí, tienes toda la razón yo creo que le han puesto mucho más esperanza a eso cuando en realidad hay otros instrumentos financieros que podrían generar un impacto mucho mayor ¿Sí Oscar? Incluso comentar que al final todo lo que sea en general un instrumento financiero que se aplique a cualquier criptomoneda sí que es cierto que le da un poco más de fondo a la hora de decidir o de saber que hay un ente detrás que te da cierta seguridad que te asegura cierto dinero si ocurre algo etcétera etcétera pero no olvidemos que también todo este tipo de instrumentos son instrumentos de especulación y no olvidemos que se puede especular hacia arriba o hacia abajo entonces sería incluso mejor todavía que tuviéramos noticias de otro tipo en cuanto a aplicación en cuanto a expansión de las diferentes criptomonedas de la tecnología que al final ya sabemos que cuanta más gente adquiera para su uso cualquier criptomoneda ¿no? su valor va a subir sin embargo si entran dependiendo de qué criptomoneda si entran más productos especulativos pues ahí es donde se nos puede complicar un pelín más y seguro que podéis aportar más en toda esta idea que acabo de plasmar no si es que me parece clave lo que acabas de decir porque yo siento que en estos momentos todo el mundo está hablando más de todos estos instrumentos financieros de ETF de activos digitales y la gente se le olvidó que lo clave para que las monedas puedan tener y subir valoración es la adopción así de sencillo entre más las personas lo usen más tengan pues la valoración de forma natural va a aumentar sin necesidad de estar pues adoptando o tratando de incluir todo este tipo de instrumentos que finalmente son más especulativos que otro tema de adopción real de blockchain ¿no? bueno otro tema que les quería bueno y también que precisamente los quise invitar a ustedes dos porque sé que tienen un gran digamos conocimiento y experiencia sobre todo en este tema de las proyecciones o de cómo están viendo el mercado a futuro y es que este viernes estuve pues analizando digamos cuál puede ser como el posible escenario del bitcoin a final del 2018 entonces lo que estuve fue como aplicando un parámetro de estacionalidad del cual básicamente lo que estudias como el comportamiento de los mercados en diferentes periodos o temporadas del año entonces como digamos estadísticamente cómo se ha comportado el bitcoin en este caso durante todo este tiempo y de esa manera puedes identificar que por lo menos en el digamos durante el año el periodo en el que desde junio a octubre fue cuando la moneda ha tenido como los peores comportamientos y a su vez el periodo entre octubre y diciembre es el que ha mostrado casi siempre mejores comportamientos por eso es que de acuerdo como a ese parámetro bueno junto obviamente con un análisis técnico que acá no me voy a extender estuve como identificando que la mejor época para ingresar a un posible rally alcista que podría tener el bitcoin digamos para final de este año pues podría ser como en esas últimas semanas de octubre que es cuando se ha visto que históricamente pues ha tenido mejores niveles de recuperación la moneda aunque pues para esto también obviamente hay que tener en cuenta que la moneda debería digamos o el requisito básico que debe cumplir es que debe estar por encima de los niveles de soporte más bajos que hemos tenido entre enero y junio que pues en el caso del bitcoin fue ese nivel de soporte de los 5.700 aproximadamente pues que ha sido como el más profundo entonces tendría digamos de la moneda estar para la época de octubre por debajo de ese nivel pues tendría muchas más dificultad de poder tener una verdadera recuperación pero pues la buena digamos noticia dentro de todo este escenario es que en estos momentos dado el precio actual de la moneda pues digamos que puede tener grandes probabilidades entonces de tener unos saltos a final de este año así que me gustaría como conocer la opinión de ustedes frente a este tipo de análisis digamos ustedes están como optimistas o pesimistas sobre la recuperación del bitcoin a final del 2018 empiezo yo sí dale nada pues yo al final lo que veo en todas las criptomonedas en general es que todavía seguimos sin tener esa señal o ese movimiento de fe que nos dé la razón por la cual podría subir o podría seguir subiendo y lo que sí nos está dando aunque suene un poco más pesimista son ahora mismo más razones de seguir bajando que de seguir subiendo a nivel técnico siempre hablando entonces viendo las fechas que son viendo los niveles que se mueven yo no descarto que pueda haber una posible bajada o que pueda bajar por debajo de los 6.000 todavía para después en fechas posteriores sí que marcarnos algunos otros niveles superiores como por ejemplo incluso la zona de 12.000 es una zona que tengo marcada hace tiempo como una zona que veo pendiente de testear pero sí que veo también como bien os decía niveles hacia abajo y viendo el tipo de dibujo que nos está creando Bitcoin que sí podemos ver todavía una pequeña bajada más antes de la subida pero como ya sabéis todos esto de la adivinación en los mercados no existe si no todos seríamos millonarios eso es al final todo esto son posibles planes o posibles ideas que si efectivamente el precio los confirma los podremos aprovechar y si no los confirman no entraremos y no ocurrirá nada no perderemos dinero ¿y tú qué piensas Esteban? total sí yo veo lo mismo todavía a nivel técnico no hay señales incluso pues habiendo visto un rebote en las últimas semanas que pues es un rebote después de una caída tremenda nosotros vimos como en transcurso de una o dos semanas muchas Alcoins perdieron el 50% de su valor entonces también ver un rebote de estas magnitudes no debería sorprender tampoco porque muchas ni siquiera han llegado a rebotar hasta esos niveles donde estaban el mes pasado entonces todavía estamos en un mercado donde todavía estamos viendo lo básico los mínimos más abajo y los mínimos los máximos menores y los mínimos menores también yo creo que también puede haber una caída más antes de la subida también creo que puede coincidir incluso esa caída más con un último ciclo con que se respete el ciclo de un Bitcoin rebotando al menos para un fin de año pero creo que incluso sabiendo que hay mucha expectativa otra vez con otro ETF que yo creo que lo pueden seguir alargando yo también veo que puede tener más probabilidad el de febrero creo que otra decepción con un ETF en septiembre puede tener el impacto un nuevo mínimo pero que o sea una de las cosas que hemos visto con los últimos anuncios de los ETF es que ha tenido impacto a la baja pero cada vez la magnitud de ese impacto es menor que de hecho en la última vez no alcanzó a tener un nuevo mínimo nosotros vimos en junio un mínimo 5700 y antes de este rebote fue un mínimo mayor fue un mínimo por 5800 un poquitico más arriba entonces creo que es importante como tener en cuenta esos niveles también niveles de resistencia para mí uno crítico es por ahora en el corto mediano plazo los 8500 si el precio logra darnos un máximo por encima del máximo del mes anterior del rebote de junio yo podría de pronto tener confianza para comprar un poco más de mi portafolio yo últimamente lo que trato de hacer es mantener la mayor cantidad en dólares y si tomo una posición en alguna criptomoneda la tomo la cobro y después la dejo en dólares ¿por qué? porque en algún momento puede haber un movimiento violento que me empiece a depreciar el valor del portafolio y creo que no vale la pena hasta que no tengamos una confirmación perfecto sí muy bueno siguiendo lo que comentaba lo que comentabais yo quiero decirle a la gente un poco lo mismo que he comentado antes que no tengan prisa que no tengan prisa que no no hace falta ser el primero en entrar para para conseguir ganar en los mercados dejad que se mojen otros dejad que los demás sean los primeros que entren es como tirarse a una piscina ciegas dejar que se tiren dos o tres cuatro personas antes que que escuchéis el sonido del agua y entonces ya os tiráis con confianza ¿no? dejad que se confirme esa subida dejad que empiece a subir no hace falta ser o yo por lo menos no quiero ser ni el primero que entra ni el último que sale prefiero cogerme ese cachito del centro con mayor efectividad con mayor seguridad y hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez si intento entrar el primero y salir el último seguro no es seguro sino que ya lo hice cuando empezaba y el único resultado que consigues es fallas 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 y ya sabemos que si en los mercados fallas es igual a fallas pierdes dinero fallas pierdes dinero fallas pierdes dinero todos los errores en los mercados nos cuestan dinero así que no tengáis prisa dejad que se confirme dejad que otras personas entren y sacar ese cachito del centro no queráis ser los primeros en entrar los últimos en salir porque de verdad que no merece la pena así es sí bueno sí no perfecto me parece que es clave entonces como para resumir este tema de la el comportamiento que podría tener a final del 2018 efectivamente podría tener una recuperación digamos ya para finales pero todavía hay estas señales que hemos estado identificando que el soporte todavía no está claro es decir esos mínimos todavía incluso podrían descender un poco más así que si eso sucede nuevamente no es el fin del bitcoin no es el fin del mundo cripto es básicamente como funciona el mercado pero pues posteriormente sí podría entonces tener una recuperación que ha estado mencionando Oscar y Esteban y yo no los puedo dejar a ustedes irse de este video sin preguntarles qué proyectos son los que andan ustedes analizando por estos días cuáles son como esas monedas que andan observando últimamente bien pues yo bueno dale Oscar sí están que se responden los dos dale Oscar si queréis os comparto la pantalla y estas últimas semanas de hecho he estado haciendo varios directos hablando de qué oportunidades estoy viendo yo y estoy siguiendo sobre todo tres monedas las cuales es posible es posible que empiecen un impulso alcista basándome simplemente en temas técnicos y la primera criptomoneda que os voy a enseñar es 0x una criptomoneda que a nivel de análisis ya más viendo la tecnología viendo el proyecto que hay detrás me parece interesante y además está en una zona en la que nos puede mostrar una oportunidad no confirmada aún pero que se puede llegar a confirmar durante los próximos días que es lo que hemos estado analizando nosotros en esta en esta criptomoneda al final lo mismo que os comentaba antes mínimos crecientes con lo cual sigue una fuerza alcista presente malo máximos decrecientes con lo cual sigue una fuerza bajista bajista presente también entonces nos está dibujando un triángulo no debemos apostar si el precio va a subir si el precio va a bajar no debemos jugar a ser adivinos sino que simplemente sabemos que está en una zona en este caso de soporte y tenemos que confirmarla para poder entrar lo mismo que comentábamos antes yo no entro aquí yo simplemente dejo que el precio decida que haga lo que quiera hacer si el precio decide bajar hacia abajo no pasa nada no he entrado en compras no pierde dinero si el precio decide romper estos niveles entonces buscaría la confirmación y buscaría intentar cabalgar esta posible subida con objetivo en este caso a uno más aproximado a esta línea bajista porque al final no es lo mismo que suba así de rápido o que suba así de despacio no nos marca los mismos niveles pero aproximadamente como zona objetivo la zona de 1.20 aproximadamente puede ser buena zona objetivo teniendo en cuenta los máximos que tenemos por aquí y ya os digo dependiendo de la velocidad a la que suba el precio pues iremos ajustando ese posible esa posible toma de beneficios porque si el precio va lento lo que sí es muy probable es que llegue a esta línea de tendencia descendente con lo cual podría ser en 1.09 aproximadamente y si pega un subidión rápido pues incluso podría llegar a 1.24 pero siempre confirmando esa rotura de máximos la misma oportunidad o muy similar la estamos teniendo en Stellar si me carga el gráfico aquí está ya veis que es muy similar siguen siendo mínimos crecientes máximos decrecientes marcamos nuestra zona de actuación marcamos también que os digo esto al final podría ser una posible vuelta o un posible rebote en la zona de soporte o podría ser una figura de continuación vemos esta congestión del precio que se podría resolver en una rotura a la baja o que se podría resolver en una posible rotura al alza para buscar estas zonas de aquí que es lo que hacemos nosotros creamos nuestro plan dejamos nuestro plan claro en qué niveles voy a comprar en qué niveles voy a vender y a partir de ahí el precio decide yo no juego a adivinar si el precio decide irse hacia abajo y uno entrado no pierdo dinero si el precio decide irse hacia arriba buscamos la confirmación que cierre esa vela por encima de estos niveles buscamos el pullback y a partir de ahí podemos entrar con relativa seguridad sabiendo que el precio ha decidido irse hacia arriba sabiendo que un posible objetivo pues esta línea de tendencia descendente y estos niveles aproximados de alrededor de 3.06 3.05 aproximadamente y lo mismo tenemos en VAT una oportunidad muy similar aunque en este caso con un potencial mucho más bajo y que veis que tenía dibujada ya de los directos que estuve haciendo durante esta semana misma oportunidad similar mínimos crecientes máximos decrecientes trazamos nuestra zona de actuación con este triángulo en este caso y que el precio decida nosotros tenemos el plan claro entonces si decide ir hacia arriba lo aprovecharemos si decide ir hacia abajo pues dejaremos que vaya a marcar mínimos o incluso si tenemos cuentas en exchange como Kraken o como BitMEX creo que deja operar en corto Bitfinex creo que también deja operar en corto si no me estoy equivocando yo uso Kraken pues podríamos incluso aprovechar ese tipo de exchange para poder aprovechar también la oportunidad en corto el que quiera arriesgar un poquito más bueno muchas gracias bueno muchas gracias ahí están entonces las recomendaciones de Oscar muy amable ahí para toda la audiencia y bueno y tú Esteban ya has estado viendo yo últimamente bueno yo aprovechando este rebote que hemos tenido en las dos semanas por ahora más bien he estado como saliendo de algunas posiciones que había tomado vengo muy interesada en cuestión de fundamentales a lo que viene mostrando el BAT que también presenta un buen comportamiento que nos mostró Oscar el BAT me parece que es una cripto a la cual hay que tenerle el ojo cuando puedan implementar esa recompensa de BAT a los usuarios por permitirles ver publicidad en ese explorador de Brave me parece que va a ser un cambio para el sistema de publicidad en el internet como tal le estoy siguiendo mucho la pista también a OMG para ver cómo desarrollan plasmas y al fin se puede tener un exchange descentralizado decente por ahora lo que estamos viendo son exchanges descentralizados con volúmenes mínimos entonces le estoy siguiendo como la pista a esos proyectos todavía no los tengo comprados estoy haciéndoles el seguimiento para buscar la mejor zona para comprarlos y bueno básicamente esos dos Bitcoin a mí siempre vivo enamorado de Bitcoin para mí el papá de los pollitos le he dicho siempre bueno ahí están entonces las recomendaciones que nos están haciendo estos dos grandes youtubers y la verdad es que yo sé que quedan muchos temas para conversar pues con ustedes dos que tienen de verdad un talento enorme sobre todo en este tema de análisis técnico y bueno también de investigación de fundamentales y bueno quedan hay muchos temas pero yo imagino que esto no va a ser ni la última vez que vamos a estar conversando así que espero pues que muy pronto vuelvan a aceptar la invitación aquí de Invemania a este a este crypto chat muchísimas gracias a los dos de verdad por la confianza por la participación y bueno por compartir todo este conocimiento y toda esta experiencia con nuestra comunidad un gusto gracias David por invitarnos gracias a Oscar también que excelente conversación hemos tenido si muy bueno bueno Oscar igualmente muchas gracias a los dos por sobre todo por la invitación y por compartir todo este tiempo junto bueno junto a los tres y les invito también a la gente que vea esto pues que deje cualquier comentario que con cualquier duda en este mismo vídeo o incluso pues vayan al canal de Esteban a poner algún comentario o alguna duda que tengan o al mío o al que prefieran básicamente porque seguro que los tres estaremos encantados de ayudar a cualquier persona que tenga cualquier duda con lo que hemos hablado o cualquier interés relacionado de lo que hemos hablado si de hecho ese era exactamente si de hecho ese era mi comentario final que si alguno de los que están en estos momentos viendo este vídeo no están siguiendo alguno de estos dos canales el de RC Criptoanalista y el de Oscar Estatus desde desde este momento deben ir allá porque la verdad tienen mucho mucho contenido excelente para toda nuestra comunidad entonces nada muchísimas gracias nuevamente y nos vemos entonces muy pronto ¿qué hay muchachos? muchas gracias chao un saludo un saludo